¿Qué hubo? Amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo acá en El Salvador Chirilagua TV En esta ocasión estaremos disfrutando de un rico platillo de carne asada con chirimol y sin faltar los frijolitos en sopa que es el complemento perfecto de cada comida Acompáñenos a ver todo este vídeo y no olviden regalarlo de su apoyo dándole like Gracias Mientras tanto que están preparando Bueno, se dijo Chilimol pero no va a llegar a Chilimol ¿Por qué? Le va a faltar Tomate y le va a faltar pepino, jalapeño Pero digamos que es un piquito de gallo Medio Medio piquito de gallo Para el acompañamiento Bueno entonces miren aquí ya Ya está picando el tomate, la cebolla, el ipe Y el cilantro que va a llevar también va Con unas gotitas de limón y chile va a quedar riquísimo No sé que le dan de gracia de esto ¿No te gusta? Es rico Como un día trágico Y por este otro lado miren ve Como ya es costumbre encontrar a Betty aquí en el pedazo de hornilla aquí miren Está haciendo una rica carne asada Que rico Vamos a asar la carne Sí Eso está rico Que después de la tortilla se requiera algo para hacer la carne No es de todos los días pero cuando se puede Hay que comer proteína Dice que ella y venía pues yo no digo no Ahí traía la carne el ipe que quería asar pues yo aquí estoy Bueno le digo yo pues aquí estoy pues Está caliente Está fuerte la calor Ya está ya Hola 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 Más vale que tiene el aluminio, el aluminio ahí donde coloca siempre las torcidas. Tiene que ser jaladita la carne del espetón. A mí claro, le gusta al diablo. El diablo sabe por qué era que meten unas cosas de comida. Le gusta que uno se enoje. Sí, pero conmigo no va. No. Conmigo no, digale usted. Una vez me sale mal, vuelvo a repetirlo porque conmigo no va. Ajá. Aquí ya casi está para sacar para ti. Sí, ya. Pura carnita asada. Usted me trajo recuerdos de allá de San Vicente. La carnita asada. Hoy me vino a dar líper a mí aquí. Solo los frijoles faltan para ti. Los alentos están. Oh, ahí están. Sí. El acompañamiento perfecto de la carne, de los frijoles. ¿Será? Sí. ¿Qué tal? Sí. Sí. No está jalada, Lico. Están tomando los ceros de punta. Yo, gente, que le echaba y le echaba y le echaba y le echaba y a mí no. No está bajando. Sí, huele bastante cebolla ahí. Sí. Aquí le estamos dando gusto ya. Mira, Pupirri. Uy, ya va. Sí. 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 Sí, es lo que comí, frijoles, frijoles con cuajadas, frijoles y arroz, frijoles con cuajadas. Los frijoles no pueden saltar más. No, es lo único que hay en la cocina. Hay huevos, cheles y de gallina. Después te voy a dar una tortilla para probar esta carne asada, mira. ¿Y de cuál es? Abrirle palo. Abrirle palo. Solo para que la provees. Carne de palo, no. Es de cerdo. Me detuve aquí, me bajaron los mangos, mangos mechudos. Sí, me fijé. Tienes ganas de mangos, dices, va. Tienes ganas de mangos este, dices, va. ¿Te antojaron los mangos? Sí, qué rico, dije yo. Dice que uno, como ya... No, hombre, ¿cómo no hay problema bajar los mangos, va? Tienes ganas de mangos, privados, sí, va. Sí, sí, sí. Sí, se habla primero, va. Hay que hablar con los dueños, ¿sí? Hablando. Sí, se habla. Ya estoy casi terminando, mira. Ah, no, hombre, qué bueno, va. Que manada de pollo chineverti aquí, va. Y gallina también, va. Sí, es la gallina para 24 con garbanzo, va. Uy, sí. Sí, con garbanzo. ¿Anda lleno entonces, papá? Sí, ando con mi mamá. Espera. Un marañón, mira aquí, mira. Mira aquí. Mira, se lo me dio hoja, ¿verdad? Se lo me dio hoja. Ya cayeron todos. Sí. Oye, voy a comer hoja hoy hoy hoy, como que parece cabro. Pare de cabro comer hoja. Sí, pero... Ah, así que... Siempre salís a buscar semillas, pa. Ah, sí, mira. Siempre salgo a buscar semillas. El lunes voy a conseguir semillas. El lunes, el lunes, el lunes salgo a buscar semillas al monte. Está bueno. Sí. Para allá voy a caminar al... Para allá a caminar voy al lunes a buscar las semillas. Me voy a echar unos cuantos marañones. Con sal me lo voy a echar, ¿sí? Sí, hombre. Sí, a ver, sí, tal vez consigo mango de los morados. Ojalá que consigan mango de los morados yo. Sí. Y voy a saltar aquí, voy a ir aquí en esa montaña al otro lado. La luma del medio. ¿Vas lejos? Sí, voy lejos, consiguiendo las semillas. Qué ricas que son. Y sabrosas, doraditas. Son buenas las lunes. Voy a ir por un lugar que le dicen la vuelta del muerto, ¿sí? Ahí en el lugar, la vuelta del muerto, por otro lado los ando. Aquí estamos con el pupir, que ya días no lo veíamos, miren, amigos. Sentate, papá. Ah, pues se ha andado por varios, se ha andado por varios. Tenimos solo un pedacito de carne para que la probaras porque decís que anda lleno, decís. Sí. Pero probarla solo para que... Sí, hombre. No, yo me estuve ahí porque... Es que a bajar unos mango tiernos, mechudos, para comérmelo con chile y sal. Sí. Y el sal para ir a burro, ¿sí? Sí. Estos días no te hemos visto, porque has andado paseando en toda la vacación, para... Ah, sí. Con los primos. Sí, me he andado con los primos. Sí. Sí, ahí han venido los primos, ahí. Sí. 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 Yo me estuve aquí, voy a bajar unos mango, a ver cuántas rizas. ¿Está buena la carne? ¿Eh? ¿Está buena? Sí, está buena la carne. Sí. 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 Iguaché dijo que fueron a los hervederos. Sí, a los hervederos. Sí, a aguacalientes. ¿Chilanguera? ¿Chilanguera? Sí, chilanguera, algunas aguacalientes. ¿Ya has ido ahí? Solo he llegado el tanque, no más, solo el tanque he llegado a tomar agua, a tomar agua el tanque. ¿De ahí está algo retirado de ahí? Sí, de ahí, como media. ¿Caminando está bien retirado? ¿En carro o está más cerca? En carro, sí. Este, y más bien cómo pude bañar, ¿sí? ¿Qué palito de puro cucho cogido? No se puede. ¿Cómo va? No se puede. Muy caliente. Muy caliente de agua. Te quemas, no. Te pelas todo. Ah, sí. Ya he escuchado a la laguna, yo, a la laguna Aguacaliente, en Chilanguera. ¿No querías frijoles, pa, no? ¿No? ¿No querías frijoles? No. Ah, es que ya comiste de tomar. Sí, comí de tomar. Y yo a la fuerza le quiero meter comida a la puerta. No, es que, es que me estoy, me estoy pensando. Me estoy pensando en que hay quienes que malinterpretan los videos. Ah, no, son ricos, pero. Hay quienes que piensan mal. Van a decir que no te dimos comida, que no sé qué. Ah, no, yo comí frijoles de mamá. Y en la cena voy a comer frijoles de huevo. ¿Sí? En la cena voy a comer frijoles de huevo. Los frijoles son ricos. Sí. Son saludables. Ahí tengo huevo. Ahí tengo huevo de gallina. Ahí, este que, lo jale de Caimito para allá, para aquí el otro barrio, lo jale. Está bueno. Ahí huevo tengo. Está bueno. Va, pues, pupa. Anda de ahí, Lucho, va. ¿Eh? Anda de ahí, Lucho, va. Ah, dí. Puro águila. Puro San Miguel. Puro águila San Miguel. Puro águila. Puro águila, miren, Lucho. Ya días nos veíamos a Pupirri, miren, aquí estamos. Aquí estoy, aquí estoy activado. Ahí te van a saludar todos los amigos, pupa. A diez, pues, a diez. Dele like, pues. Dele me gusta. ¿Sí? Para la tierra no. ¿Cómo es? Primer vez que van a ver a mi mamá comiendo después de tres horas que nosotros ya comimos. Porque ella siempre tiene amas. Y eso... Y eso que verla comer a Betty... Es una revista. Es milagro, porque... No vale, porque yo no hay cuándo para comer. No le da ganas a la gente comer. Ya comió usted, mamá. Cada quien come de una manera, mamá. Hay quienes que les gusta saborear bastante la comida, se están bastante. Porque el que se saborea la comida sabe el sabor que lleva. Sí. Despacio se la están saboreando, mamá. Pero habemos otros que a la carrera comemos. Yo hablando de la neta, yo he visto que... Que mi mamá no es fanática de mi mamá. ¿Usted va a agarrar una comida que con ansias que va a decir que... Todo igual. Toda comida la agarra igual. No, mi hijo. No, mi hijo. Me aprueba la comida. Ni que me ha dado las comidas ni las apruebo. Es cierto. Y le meto una tapita de carne porque la corté con limón. Bien cortada. Que a mí me ha prohibido todo esto. No, no puede comer. Por eso es que ya no le dan... No le dan ni acción, pues. Mamá. Ya vea ni las gallinas que matan. No, no las cosas. Solo... Usted se alegra con verlos a todos disfrutando. Comiendo. Yo voy a dejarme pasar a las gallinas. Pero que coman todos primero. Coman, coman, dice. Yo ya pa' les he dicho. Coman cuando ya me mueran. Esperate, mi amor. Ella tiene que buscarlos a todos, va. Allá ve. Mira. Mira, todos comieron ya. Sí, ya. Está aquí para su lado. Bien lleno ya. Uy. No, allí no. Uy. Pregúntele a Lita. Sí. No tiene un gusto. Tiene buena agua el que tiene esta carne. Está buena. Y bien blandita, ¿no? Sí. Uy, porque es blandita. Sí. Con un piquito de gallo. Está rica. Y los frijolitos que la tiene que estar aquí ahora. Va, pues vamos a finalizar el video. Saluditos a todos. Bendiciones. Saluditos. Bendiciones. Aquí ven a coman frijolitos.